Cuando nosotros abordamos la gestión nuestra del año 2017, bueno, había un montón de falencias dentro del proyecto presentado de cloacas que tuvimos que rectificar. Como todos estos trámites demoran su tiempo, un tiempo muy grande. Y también después nos enteramos que a mitad de año, cuando vino todo el golpe inflacionario, la Nación cortó todo lo que es temas cloacas o obras nacionales en el interior del país. Y eso nos ha perjudicado a toda la provincia. Entonces el gobernador Litchi, como es él, que es una persona que ustedes vieron en la obra pública que se hizo en Santa Fe, directamente entró a negociar con bancos franceses. Y ayer justamente, bueno, uno de los expedientes que están nuestros, que se había, como uno de los expedientes últimos que entramos en el año pasado de justamente la rectificación de este proyecto, el ingeniero Alberto Armas lo tomó porque estaba probablemente en comunicación con el tema de las plantas de ósmosis y demás, que es como que me tenía muy demasiado presente. Y bueno, ayer sí vino Alberto Armas, el ingeniero, vino Horacio Berceso, un secretario también de Aguas, vino otra chica, la ingeniera, que es como la que maneja toda la parte de logística, y vino el ingeniero este, Mario Restrepo Bardón, francés, que es el que manda la banca de Francia, a ver todo como está compuesta nuestra red de agua, se habló toda la red de agua, la planta de ósmosis, y terminamos viendo el proyecto general nuevo sobre cloacas del pueblo. Bueno, se hizo un relevamiento general, se fue a ver todo el pueblo, se fueron hasta donde va a estar teóricamente la planta de impulsión, y después se fue a ver también el lugar donde estaría radicada la planta decantadora. Bueno, ya están los lugares asignados. Eso está asignado, ya está puesto, lo importante es que, bueno, lo que estaba como objetado se podría llegar a recolocar, y bueno, como siempre digo, el gobernador y nuestro gobierno provincial trabaja enormemente preocupándose en lo que se dijo en su momento, tratar de preocuparse mucho de los pueblos, y una de las cosas que más notó este veedor, que es también un ingeniero, que nosotros tenemos colapsado ya hoy el sistema de pozos negros y demás, debido a nuestras napas freáticas, que sabemos que a partir del 2016, después de la gran inundación, no han logrado bajarse nunca más, y tenemos esto desde el pueblo que si no, están todas las semanas con los atmosféricos para poder sacar y limpiar los pozos negros. Entonces, bueno, después se habló del acueducto que va a llegar, que eso también es un tema muy importante, ahí hay que trabajar, como estamos haciendo ahora, estamos colocando todo lo que es, reemplazando todo lo que es las cañerías de goma, o sea, de caño común y silvestre, que son mangueras, que eso no lo podía resistir nunca, bajo ningún aspecto, porque sabemos que el agua esa que va a llegar en su momento, cuando llegue un año, año y medio, como dijeron, tiene un medidor y eso cuesta, ¿no? Así que se hablaron en general de un montón de temas en la mesa, después, como te digo, se fue a campos y después volvieron, y con una pequeña alegría, una lucecita, que a este hombre le gustó mucho el formato y la cuadrícula del pueblo, como para darle impronta a este proyecto en nuestro pueblo, así que veremos qué pasa más adelante, ¿no? ¿Y es un proyecto de qué cantidad de dinero va a ser cloacas en San Carlos? Bueno, el proyecto, tenés que hablar que en su momento fue presupuestado, y erróneamente, con un presupuesto debajo de 25, 26 millones de pesos, hoy tendríamos que estar hablando arriba de los 60 millones de pesos, entonces, ahí viene el tema de que para poder soportar la provincia, eso tiene que conseguirse con bajo costo, y eso únicamente la vaca internacional, porque hoy sabemos lo que está pasando el tema de financiamiento a nivel nacional, que con tasas de interés del 5 o 6% es imposible poder hacer ninguna obra, 5 o 6% mensual, mensual, sería el 100 anual, o sea que es un número que realmente, en mi vida que yo he recorrido comercial, hemos visto sacando en el 89, que había tasas que fueron, que después terminaron en un golpe impreinflacionario, nunca hemos visto sostener tan fuertes tasas de interés, del 6 mensual, 5 mensual, donde eso automáticamente proscribe cualquier actividad económica. Ante esto, digo, ustedes ven que hay interés en hacer la obra, pero lo ven factible, Víctor, digo, pensando en el habitante de San Carlos Norte, que dice, sí, evidentemente a la provincia le interesa, o a la comuna le interesa, hay ganas, pero ustedes ven que es factible que la banca internacional preste 60 millones de pesos, y segundo, ¿va a tener algún costo para el vecino esto? Ayer lo que se habló, se habló importantemente, es que lo dijo el ingeniero de armas, que lo dijo muy en firme, porque preguntó el ingeniero francés, de quién se iba a hacer cargo de esto, y le dijo que lo hacía la provincia, ¿no es cierto? Se hacía cargo total de la obra, lo que sí le va a quedar, por supuesto, todo el trabajo interno en el pueblo, que es la obra civil, por supuesto que el vecino va a tener que engancharse en la obra, y demás, y bueno, eso va a tener un costo para el vecino, pero no en sí, en la obra en general, eso, bueno, eso después se verá, porque el tratamiento, ayer dejaron en claro que, supuestamente, el crédito para las comunas que salgan, o municipios de ampliación, lo absorbería la provincia, pero bueno, eso es en palabras, después veremos, en principio no habría un costo millonario, así volcado hacia el pueblo, lo único que quedaría, sí, y después cuando llegue el momento, la conexión interna, el costo mensual de mantenimiento, y demás, es una tasa nueva.